Muy buenas a todos, aquí estamos en el primer tutorial para crear este hombre de jengibre. Como ya dije, voy a intentar que no duren más de 5 minutos y si veo que me paso, pues ya intentaré arreglarlo para los siguientes tutoriales para que no se os haga muy extenso. Entonces, bueno, pues sin más tardanza vamos a empezar ya con estos primeros pasos del tutorial. Esta es la imagen que nos encontramos desde un principio, no he tocado nada. Y lo que tenemos aquí es un objeto en tres dimensiones, una cámara y un sol. Esta pantalla, que es la principal, la podemos cambiar pulsando aquí abajo. Lo que tenemos nosotros ahora en vista es el 3D View, que es para poder ver los objetos en tres dimensiones. Pero si pulso cualquier otra cosa, text editor o yo que sé, lo que queráis, va a cambiar todo. ¿Vale? Timeline, yo que sé, lo que os dé la gana. ¿Vale? Entonces va a cambiar toda esta visión. Pero bueno, esto de momento no lo queremos tocar, esta es la visión con la que vamos a trabajar ahora mismo. ¿Vale? Entonces muy brevemente, esto es un objeto en tres dimensiones, para que lo comprobéis. Entonces, si pulsáis el botón central del ratón, lo pulsáis el botón, os movéis y podéis ver que está efectivamente en tres dimensiones. Es un cubo en tres dimensiones. Además, de hecho, aquí arriba, a la izquierda, os pone User Perspective. ¿Vale? Es decir, estamos trabajando en perspectiva. Por lo tanto, pues tres dimensiones. ¿Vale? Luego lo que tenemos otra vez... Espera, voy a bajarlo un poquito. Aquí. Lo que tenemos, además del objeto, en tres dimensiones, también se pueden poner objetos en dos dimensiones, pero no es el caso. Entonces, tenemos una cámara, ¿vale? Y una luz. Los objetos se seleccionan con el botón derecho, clic derecho del ratón, no con el izquierdo, ¿vale? Y se marcarán en amarillo cuando los seleccionemos. O sea, que se puede ver perfectamente. ¿La cámara para qué sirve? Bueno, brevemente. Cuando nosotros le demos a Render y Animation y todo eso, como habéis visto en el primer vídeo, con el hombre de jengibre, lo que vamos a ver es lo que enfocaría la cámara, ¿vale? Entonces, veríamos el cubo en estas tres dimensiones porque la cámara está puesta en ese lado, ¿vale? Y la luz lo que hace es actuar como un sol, como una farola, como lo que queráis, dando luz y sombras a los objetos que se encuentren en nuestro panel, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace, bueno, obviamente una vez que tengamos un trabajo hecho, pues siempre hay que tener una cámara y una o más luces, ¿vale? Según pues queramos darle más realismo o no. Entonces, bueno, esto lo vamos a tener que usar también y trabajar en nuestro muñeco de jengibre, pero de momento para simplificar las cosas lo vamos a quitar. Pero no lo vamos a quitar de eliminarlo, sino que lo vamos a llevar a otra ventana, ¿vale? A otra, entre comillas, dimensión paralela, donde lo vamos a dejar allí aparte y ya lo recogeremos más adelante. ¿Cómo hacer esto? Sin eliminarlo, ponerlo cualquier tipo de objeto, hasta podemos mover el cubo, pero no queremos mover el cubo, sino la cámara y las luces a otra dimensión, entre comillas, a otro layer, se llama en inglés, no sé la traducción en español. Bien, pues lo que hay que hacer es pinchamos sobre la cámara, podemos pinchar también sobre la luz, pero bueno, en el tutorial te ponen sobre la cámara, así que vamos a seguirlo. Se nos pone en amarillo, y acto seguido le vamos a dar a Shift, ¿vale? Y botón otra vez derecho sobre la luz. Como veis, se nos ha marcado este en naranja oscuro y este en naranja clarito. Esto lo que nos indica es que están ambos marcados, en primer lugar este y en segundo lugar este, ¿vale? Pero como veis, están los dos seleccionados. Entonces, cualquier cosa que hagamos, lo vamos a hacer con los dos. En este caso lo queremos mover, como ya he dicho, a otra especie de dimensión paralela, entre comillas, que es lo que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos abajo 20 espacios, perdón, divididos en 4 de 5. En el primero, que como podéis ver, a ver, vamos a quitar esto, tiene un puntito, es porque hay objetos dentro de él. Si pinchamos, es que tenemos estos tres objetos. Los de al lado y todos los demás están vacíos, y esto es porque no tenemos nada dentro de ellos. Como podéis ver, están todos vacíos, si pincháis con el botón izquierdo. Entonces vamos a mover estos dos a uno de esos espacios, ¿vale? Le damos a la M del teclado del ratón, y lo ponemos, por ejemplo, aquí, en el extremo derecho. Y, de repente, nos han desaparecido. No es que se hayan borrado, es que si volvemos aquí abajo, le damos clic izquierdo, aquí están. ¿Vale? No aparece el cubo porque el cubo no lo hemos movido. Es algo sencillo, la verdad que, si no lo entendéis, bueno, pues tenéis ahí el tutorial y el manual y tal. Entonces vamos a trabajar, como ya he dicho, solo con el cubo al principio para que todo sea más sencillo. Lo que queremos hacer aquí, al principio, ¿vale? Es borrarlo, ¿vale? Le vamos a dar al botón clic derecho y a la X. Entonces se nos va a borrar. Le da esa delete, bueno, nos aparece este panel, obviamente. Le damos a delete y se borra. No tenemos ya nada, está todo totalmente limpio para poder trabajar desde cero. Como podéis ver, tenemos una vista todavía en tres dimensiones, en perspectiva, y trabajar con esto es bastante complicado. Es más sencillo empezar a trabajar con imágenes en dos dimensiones, que luego las convertiremos en tres dimensiones, por decirlo de alguna manera. Para hacer esto tenemos que cambiar la vista. Y esto se hace, bueno, pulsando el botón número 5, ¿vale? Y luego el 1. Pero antes de hacer esto, tenéis que aseguraros de tener la tecla de bloqueo de números activada, para que eso os ponga encima del número 1, que está arriba a la derecha, al lado de la luz de mayúsculas, para que se os ilumine ese botón. Una vez que lo tengáis iluminado, ya según pulséis 5, acabo de pulsar, y habéis visto que ha cambiado la imagen, ¿vale? La visión. Y luego pulsamos 1. Nos ha cambiado totalmente la visión. Ahora tenemos una visión en dos dimensiones, ¿vale? La Z y la X. ¿Vale? Ahora todo objeto que metamos aquí nos va a aparecer en dos dimensiones. Si queremos volver a cambiarlo, no hay ningún problema. Volvemos a pulsar el botón clic del centro del ratón, movemos así un poco, y ya se nos cambia a visión 3D. Para volver a retomarlo, otra vez pulsamos 5 y luego 1, y tenemos esta visión en dos dimensiones. Vale, aquí lo que queremos hacer es crear un cubo. ¿Vale? Aquí abajo, ¿vale? Le tenemos que dar a Mesh. Bueno, a Mesh no hace falta darle, con pasar el ratón por encima se pone. Y a cubo. Le damos a cubo, pero no nos va a aparecer un cubo en tres dimensiones, nos va a aparecer un cubo en dos. Aquí lo tenéis. Entonces, ahora para moverlo, lo queremos poner en el centro, hay dos opciones, ¿vale? Una de ellas, bueno, no sé si está, creo que no está en el centro. Efectivamente no está en el centro. ¿Vale? Para que nos aparezca al menos en el centro de nuestra pantalla. Luego ya pues lo moveremos ya en tres dimensiones. Hay dos maneras. Una es pulsando Control, ¿vale? Y lo podemos mover. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Pero fundamentalmente es con el botón G. Si pulsáis el botón G, ¿vale? Podéis ver que se mueve. Si pulsáis el botón Control, una vez que hayáis pulsado el botón G, veis que se mueve, pero de una manera, digamos, que más cuadriculada, ¿vale? Esto es lo que sirve, pues ahora mismo nos da un poco igual, pero es para, digamos, tener un poco nuestra imagen cuadrada. Entonces, cuadrada, digo, en el espacio, no cuadrada de que es un cuadrado, eso ya lo es. Y para seleccionarlo, pulsamos el botón clic izquierdo y ya lo tenemos aquí posicionado. ¿Vale? Una vez que tengamos esto así establecido, tenemos que darle al botón Shift de nuestro teclado. Fijaos aquí, donde pone Object Mode. Le voy a dar a Shift, ¿vale? Se va a cambiar a Edit Mode. ¿Esto qué significa? Si le damos a... Bueno, si le damos a... Si estamos en Object Mode, lo que hacemos es, sobre todo, crear objetos y trabajar con objetos creados. Pero si queremos editar esos objetos, ¿vale? Cubos, círculos, lo que queramos, tenemos que trabajar en la pantalla de Edit Mode. Eso se hace, o bien dándole a Key, ¿vale? Y lo podemos cambiar manualmente, o dándole a Shift, que es un poco más rápido en el teclado. ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos esto, vemos que el cubo sigue seleccionado, está en amarillo. Entonces, vamos a venir aquí, a este panel, que esto es un poco para trabajar con los materiales. ¿Vale? Le vamos a dar aquí, que pone Object. Y aquí, lo que vamos a hacer, si seguimos el tutorial, perdón, es cambiar el nombre al objeto. Le vamos a hacer doble clic, ¿vale? A ver, que le he dado demasiados clics. Doble clic, le damos, y bueno, y escribimos con nuestro teclado y ponemos Goose. ¿Vale? Como veis, se ha cambiado el nombre aquí también de Goose. Esto significa que, bueno, esto es una especie como de de sucesión, ¿vale? En el que cualquier cosa que hagamos a Goose, cambiarle materiales, o meterle cosas, nos va a aparecer aquí siguiente, una flechita y lo que le hayamos puesto, luego otra flechita y lo que le hayamos puesto, etc. Entonces así, podemos ver como una línea de sucesión de un árbol genealógico. Podemos ver las cosas que tiene cada elemento agregadas y que le hemos agregado nosotros. De momento, vamos a dejarlo aquí con el nombre de Goose, ¿vale? Yo creo que ya hemos llegado más o menos a los 5 minutos, si no me he pasado. Y bueno, vamos a acabar aquí el vídeo, en el siguiente ya vamos a empezar a trabajar siguiendo en el Edit Mode, eso no lo vamos a cambiar, con este cubo para, atención, empezar a ponerle ya brazos y piernas al muñecajo. Así que bueno, espero que os haya gustado esta primera sesión introductoria y bueno, hemos avanzado también un poco de lo que es el blender y este muñeco de jengibre y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!